Buen día, buena tarde, buena noche, amigos del Reflector, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta entrevista, y bueno, ustedes ya han visto distintas entrevistas del tema de la telenovela Café con Aroma de Mujer, que sigue siendo un éxito en Netflix, ya les he presentado entrevistas con Luces Velázquez, con David Agudelo, Raúl Ocampo, Mabel Moreno, y hoy tengo el placer de platicar con otro de los actores esenciales de esta trama. Él, además de actor, es modelo y bailarín y también presentador. Estudió actuación en el Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba. Trabajó como actor y locutor en La Habana Radio, además de haberlo visto como el soldado Baloyes. Baloyes en la película Alma de Héroe, y otra película donde también lo vimos fue Cuba Libre, entre muchos otros proyectos. Me refiero nada más, nada menos que al cubano, ese saborcito del cubano, Yarlo Ruiz. Yarlo ¿Cómo estás? Hola, Felipe, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Por acá todo bien, todo muy bien. Gracias a ti por este tiempo para la entrevista, y bueno, allá estás tú, estás en Colombia, ya son noches, acá en México todavía es tardecito. Ay, bueno, buenas tardes, allá para todos. Por eso, buen día, una tarde, dependiendo. Yarlo, a ver, tú eres una de, perteneces a una nueva camada de estos actores cubanos, cada vez más famosos y con proyección de su imagen a nivel internacional. ¿Cómo te has sentido con esta recepción del público, específicamente con Café con Aroma de Mujer? Porque les han llegado mensajes de todas partes del mundo, donde no se, a lo mejor no se imaginaban. Literal. Literal. No ahora, no ahora que ya esté en Netflix, una plataforma mundial, que ha llegado a muchísimos otros países, sino que cuando la ponían solo acá en Colombia, en el canal de RCN, era muy bonito. Tengo un amigo de Kazajajajajajanistán, que una de sus empleadas colombianas le contó de la novela, le empezó a ver, en fin, personas que escriben de todos los lugares del mundo. Yo creo que, yo creo que esa es la mayor alegría que todos tenemos. En este caso, si me permito hablar como por todos, que ha sido un proyecto hermoso, hecho con mucho cariño, en épocas muy difíciles, pero que como resultado ha quedado en el corazón de muchísimas personas a lo largo del mundo. Para mí, que también es lo que uno sueña como actor, eso es un premio maravilloso, estoy muy complacido, muy, muy, muy complacido. Justo ahorita estaba hablando con una amiga, Trish, que está en Cuba, y le decía que desde que empezó el año yo no paro de sonreír, y justo por eso, por la alegría, yo lloro acá, viendo mensajes, leyendo, no puedo contestarle a todo, porque también uno tiene muchas cosas que hacer, y no soy mucho de redes sociales tampoco, pero sí, ha sido una, está siendo, no, porque gracias a Dios no está acabando, está siendo una alegría hermosa, que huele a café. Yarlo, y aparte de Tajajaja, ese lugar tan, tan, tan raro del que te, del que está tu, tu amiga, ¿qué otro lugar que dices, no me imaginaba que me fueran a escribir, o a halagar, o ver mi trabajo? Pues, también lo que pasa es que con la carrera uno se va como acostumbrando a que aparezca alguien de la nada, y te diga, hola, tú fuiste el que hiciste, y yo, ah sí, y tú te quedas como, y sí, han aparecido, no ahora, con café, sino con otras cosas que he hecho anteriormente, personas que han llegado así, como, hola, yo te conozco, o ahora nos volvemos a ver, eso fue, eso me pasó hace poco, me dice, hola, qué chévere, nos volvemos a ver, y yo me quedo así, yo sé la de gimnasio con tú, y yo, ¿de dónde? Y yo que soy la franqueza, ¿de dónde? No creo que te conozca, perdón, me dice, no, es que te estaba viendo en la mañana, en la novela, es como, te quedas como que, pero amigos de, de Canadá, de Suiza, o sea, no sé, es que ha sido maravilloso, ha sido maravilloso de todo el viaje que está teniendo esta producción, por todo el mundo, entonces, ¿qué ciudad o país ya uno no espera? Al contrario, queremos que la vean más personas, que más personas se enamoren de este proyecto, de ese elenco tan maravilloso, que se hizo con tanto cariño, entonces, sí, uno de alguna manera está preparado para que, uy, me llamaron el pueblo norte, pero no, hasta ahora no ha pasado eso, no tenemos mente del pueblo norte. A ver, Yarlo, ¿y cómo fue que llegaste a este melodrama? Estabas prácticamente muy joven, ¿ya conocías esta historia? Pues, mira, yo tuve la fortuna de haber visto la original, que como esa no hay dos, igual nos alinecimos un remake, hicimos una nueva versión, y por supuesto, todos estábamos súper nerviosos, porque sabíamos que no, pues, no íbamos a igualarla, porque se hizo en otro tiempo, en otra época, con otras condiciones, nosotros tenemos otra historia, entonces, se cuenta diferente. Pero en ese momento, yo estaba en Camagüey, la ciudad donde nací, en Cuba, y la veía con mi mamá. Yo era deportista de alto rendimiento, desde que era muy pequeño, y siempre me gustó mucho el arte, y yo recuerdo que yo no sabía qué era, sí, estaba la furia de gaviota, todos cantábamos las canciones de gaviota, y yo decía, yo quiero hacer eso, y todo el mundo me decía, recoger café, cantar como gaviota, y yo decía, no, eso, a lo mejor yo no sabía qué era, algo desde niño sí tenía claro que tenía que estar en el escenario, no sabía, no, aún no sabía si era actuación, porque la actuación es muy difícil, muy difícil, y durante la carrera uno tiene así como su arranque de, ay, ya no quiero actuar, tenía que ser ingeniero, y cosas por el estilo, pero, pero, yo recuerdo que de niño sí fue como una conexión muy grande, y de hecho, yo nunca había visto un cafetal hasta ahora, que vine a grabar. O sea, sí le pudo haber pasado tal vez por al lado, y más aquí en Colombia, pero no los definía como unas patas de café. Y, y conectar eso de la infancia con estar en, en esos lugares, porque de verdad era bello, era muy bello, era muy bello, Colombia es muy hermosa, y los paisajes donde estuvimos, o sea, era, era no difícil, era muy difícil no actuar la felicidad de estar en un lugar como ese, porque de verdad era natural, la escena donde le marcó venir en el taxi, hablando con el taxista que le estaba llevando a ver a su novia la primera vez, me entreleía, o sea, yo de verdad estaba como que, esto, las locaciones que llamaron, estábamos todos, pero usábamos diferentes locaciones, por eso se ve tan hermoso, porque a veces nos movíamos de una carretera a otra para poder ver más cafetales, cosas así, y ese día pasamos, que también ese día se grabaron las escenas de la maracucha, donde supuestamente venía de Venezuela, como un niño, y todos esos lugares, aparte de la tristeza de la emigrante, arrastrándose con todas sus tristezas, era un contraste muy lindo por esos cafetales, por esos paisajes, todos estábamos, todos, estábamos con la boca abierta, entonces sí fue muy linda la conexión de la infancia, con este ya un poco más maduro, con un poco más de carrera, siendo extranjero, tener la oportunidad de estar en un proyecto como este en Colombia, que igual ha abierto las puertas desde el principio, no solamente a mí, sino a muchos otros autores cubanos, que han triunfado, que han tenido una carrera muy bonita, y tener yo la oportunidad de hacerlo con ese elenco, con William Levy, conocerlo, estar a su lado, aprender, quererlo, como todos, ha sido una experiencia maravillosa, un sueño hecho realidad. Y a ver, ahorita tú decías que de niño cantabas los temas, los temas de esta telenovela, a ti te gusta cantar, ¿verdad? Pues, sí, en la ducha cantamos mucho, ahí tengo a mis vecinos, mis vecinos están como que me odian, yo no me doy cuenta de que mi apartamento es, tiene como mucha acústica, y a veces me pongo a hacer cosas acá y a cantar, como si estuviera en broma, y ahhh, y mis vecinos me vayan a odiar. Pero sí, no, desde niño me gustó cantar, porque tuve la fortuna de tener una madre muy artística, era profesora de historia y de humanidades, pero recuerdo que en las noches, en mi casa, nos reuníamos con los vecinos a bailar. Mi mamá nos enseñó a bailar lambada, bailar en salsa, casino, la diferencia entre el son, o sea, para mí era muy normal entender todas esas cosas desde que era muy pequeño. Yo vivía un edificio también, como en Cuba, los vecinos comparten no solamente el edificio, sino sus vidas, y frente a mi casa había, había un deportista, un deportista muy famoso, de béisbol, y ya a su casa, teníamos como un ambiente en los vecinos, y había estudiantes de medicina, entonces empecé a bailar quizomba, o sea, era como muy raro, era, uno aprendía como cosas y era como muy natural. Y cuando entramos en el instituto, cuando entré a la Universidad de las Artes, Instituto Superior de Arte de Labona en Cuba, parte de las clases de nuestras asignaturas, como se dice en Cuba, era el campo, tuvimos la mejor profesora que pudimos haber tenido, que es una muy buena cantante, Leo Montesina, y en mi grupo todo el mundo cantaba. Entonces, de alguna manera, mi oído aprendió a afinar, a entrar en ese mundo de la música. Y sí, he tenido la oportunidad como de cantar en espectáculos, en Cuba, acá estuve en un grupo musical también, donde estuve en México, en Metepec, en el Festival de Metepec, mi primera vez en México, donde viene a ver, y espero volver pronto, porque es una ciudad maravillosa. Y sí, sí, espero algún día poder hacer una película musical así como súper extraordinaria, que también quede en el corazón de las personas, ojalá que sí. A ver, y ahorita que estamos hablando de la música, ¿cuál es tu canción que es como el soundtrack de tu vida, la canción que dices, esta me encanta desde siempre? Pues, desde siempre. Por la que digas ahorita, me trata mejor. ¿Qué más es esa pregunta tan complicada? No sé, mira, hay una cosa que sí es muy, que la tengo con muchas otras personas. Mi vida es un completo musical. Yo escucho música para todo. Me levanto y lo primero que hago es poner música. Me voy al gimnasio, escucho música. Voy de aquí a la esquina y voy escuchando música. Y sí, voy cambiando las canciones en función de lo que tenga que hacer, de la actividad, de trotar, de bicicleta, de estar en el campo, meditar, demás, como todo el mundo. Pero yo creo que hay como diferentes canciones. Hay canciones que me recuerdan mucho a mi mamá. Hay canciones que significan mucho para mí. Casi siempre son como canciones de películas. Ok. Voy el tara del actor. Por ejemplo, la banda sonora de la película The Greatest Showman, The Greatest Showman, es una de mis bandas favoritas. Una de mis bandas sonoras favoritas. De la película Rent. No sé, como voy en cubano, me gustan mis boleros. Pero me gusta también mucho la música brasilera. Entonces, sí, no, 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 no. Yo no soy fanático de nada, ¿sabes? Yo creo que ese ha sido mi gran problema, que puedo estar en cualquier lugar y presto la mediana atención a las cosas. Sí, puedo estar en un partido de fútbol y grito gol al primero que meta gol. A ese nivel, además, soy también muy despistado. Pero no soy fanático de nada. Me encanta la música, me encanta el cine, me encanta leer, me encanta... Yo soy como un lobo solitario. No sé si me pega que esté solo en el mundo, pero sí me gustan mucho mis espacios. Entonces, estos son mis espacios como para leer, para escuchar música. Y como te dije, siempre va modificándose en función de mis estados de ánimo, de... De cómo me siento. Ahora ahí me estoy en un proceso donde necesito música así como... Cacan, 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 cacan. Estuviendo todo el tiempo, escuchando así música, como que... Que te active. Porque necesito fuerza, energía para seguir adelante. A ver, Yarli, regresando al tema, ¿qué te pareció...? Al tema de Café con Aroma de Mujer, ¿qué te pareció a ti dar vida a Alemar Cruz Acosta? además de un sueño hecho realidad como ya había dicho fue la oportunidad de poder darle voz a mi propio Le Marcos, al que yo llevo dentro pero fundamentalmente que fue lo que más me motivó y por lo que más luchamos todo el tiempo es poder representar un negro en la televisión que no caiga en la caricatura del bar son pocos los personajes negros en la televisión en Colombia y en cualquier lugar del mundo en México mucho menos y casi siempre en estas circunstancias y no estoy denigrando el trabajo de nadie para nada cada uno hace con su talento lo que puede y me parece muy chévere pero en este caso me tocaba a mí y de alguna manera si quería que tenía muchas cosas que decir muchas cosas que decir y tuvimos la fortuna que como el proceso se paró por la pandemia pudimos tener muchas reuniones hubo el que crees del personaje como lo ves yo creo que eso se sintió en la novela en la serie que todo el mundo estaba como no cómodo pero con una sensación de mucho amor por su personaje porque yo creo que logramos humanizarlo a lo que cada actor podía sacar desde uno por ese tiempo que tuvimos yo recuerdo que esa escena que tuvimos con la llegada de Lemarcus que sale con Sebastián y Marcela a ver a Gabriota la primera noche que están conversando que le dicen que ni morenito ni afrodescendiente esas son mis palabras yo digo eso todo el tiempo entonces para mí era muy bonito encontrar en el guión el talento de Adriana y de los que trabajaron con ella nosotros libretistas que dicen me están escuchando me están escuchando nosotros tenemos la novela como por pedazos no teníamos todo y a veces decíamos no es que tiene que pasar esto ojalá pase esto y todo el mundo conectado con el la metal y era como que te pusieran esto en el personaje no te iban a sacar era como si era como si nos estuvieran escuchando de verdad era como porque todo el mundo estaba como bien enfocado en eso y para mí como dije es una oportunidad muy linda por el elenco por toda la trayectoria que ha tenido pero por la calidez humana que tiene Lemarcus Acosta es la necesidad de amar a toda costa algo que nosotros hoy en día se nos olvida hasta con nuestros hijos de benguato o con nuestros perros o con nuestros primos o con nuestros y para mí era un ejercicio muy bonito de no hacerlo como lo hace yarlo sino hacerlo como lo hace Lemarcus entonces fue terapia fue actuación fue verme a mí mismo por dentro y encontrar un montón de cosas de hecho el personaje me cambió mucho cuando terminamos la novela me tocó salir y mira no había tanto drama ni tantas pero hasta a veces cuando uno trabaja desde la bondad desde el corazón y se mira mucho adentro también empieza como a mirar su entorno y dice espera hasta dónde me estoy amando lo suficiente que estoy permitiendo que esto pase hasta dónde estoy hasta dónde y ha sido muy bonita ha sido muy bonita la experiencia no es que sea una mejor persona lo intento todos los días pero con Lemarcus ha sido una bonita escuela para para por lo menos estar en ese camino a ver ya ahorita que mencionas esto voy a de lo que acabas de mencionar voy a hacer dos preguntas las voy a ir separando mencionas que bueno Lemarcus te cambió tu vida pero también has dicho que se parece mucho a ti porque ambos creen en el amor luchan por el amor pero en determinado momento bueno ahí Lemarcus le echa bastantes ganas y le va muy bien en la vida real no siempre sucede eso a ti en algún momento aunque me hagas esa cara no siempre a toda la gente le puede ir bien pero a ti en algún momento has dicho híjole creo que ya luché lo suficiente para amor como tú dices este amor a un trabajo amor a la pareja amor a un familiar que dices híjole creo que ya luché lo suficiente puse lo suficiente de mi parte creo que ahí muere yo todo el tiempo yo pongo límites o sea yo creo que es una cosa sana para poder seguir creciendo no aferrarse ni a las personas a lo mejor también como uno es actor uno entiende mira este proyecto tuvimos ocho meses trabajando ahora uno empieza en otro proyecto un mes como otras personas y sí uno crea familiaridad y hay compañeros que se convierten en amigos pero también uno tiene como el chip de que nada en la vida es eterna de alguna manera yo lo he puesto también en el amor en todo las familias se mueren se alejan yo he vivido lejos de una familia todo el tiempo a lo mejor de alguna manera no quiero poner la palabra me ha endurecido del corazón porque no es así pero uno le toca aprender a no a no sentirse mal por lo que es e intentar al menos en mi caso no aferrarme a porque estoy solo porque quiero estar con alguien me voy a casar voy a tener un hijo no hay cosas que para mí son más importantes y en eso sí me aferro y trato todo el tiempo por ejemplo de que que uno lo aprende tal vez cuando uno es adolescente ah de que mis deseos mis sueños las cosas que no dependan tanto de terceras personas sino de cosas que puedo cumplir yo tanto en el amor como en el trabajo como en mi día a día entonces desde allí si pongo límites para mí era una de las cosas que tuve que aprender de Le Marcos por ejemplo en las escenas grabamos por locaciones y cuando grabamos en la finca grabamos almuerzos y cenas como la mayor tratamos de hacer muchas escenas en la misma locación entonces cuando hacíamos almuerzos o desayunos nos tocaba sentado en esa mesa el elenco y nos amamos y yo recuerdo cuando empezamos cuando empezamos a trabajar como estábamos aislados en fincas en hoteles entonces éramos nuestros únicos compañeros la familia y en las noches de que hablábamos de lo que íbamos a hacer mañana solamente estábamos hablando de la novela y de ver de qué manera podíamos todos contribuir para que eso creciera y creciera y creciera y yo se lo decía a mi maravilloso actor uno de ellos Mauro Cruz como es que yo no puedo entonces hacíamos las escenas y yo recuerdo que al principio y Le Marcos hay muchos detalles que no se puede ver porque se evita y porque somos seis en una mesa pero en el set cada vez que Cadavid Cadavid no que es muy buen actor cada vez que Ay, es que Iván hacía una de sus caras una de sus ver pero así seguido una escena otra, otra, otra ya yo no encontraba cómo reaccionar diferente porque son momentos diferentes uno se va como llenando más de él a veces menos entonces como no tenemos un orden específico había que encontrar cómo se siente uno en cada escena con Julia que yo no comía hasta que ella comiera que aceptara que aunque no le gustara el negro se estaba comiendo su comida y le gustaba las galletas tenemos un huevo muy bonito tenemos un huevo muy bonito entre nosotros que era muy fácil pero yo recuerdo que un día llegué al hotel así y estaba Cadavid y Archie cenando llegaron primeros que yo los quiero muchísimo y me parecía así pero tenía una tristeza en el alma y me dijo oye hoy me rompieron el corazón porque como tenía que aguantar tanto todo el mundo miraba mal y estábamos empezando y no puedo mal y no me grito me abrazaron y todo lo demás pero de verdad era un ejercicio muy bonito el poder encontrar mis propios límites sabes yo exploto y Arlo dice ¿sabes qué? hasta aquí llegué yo digo y Arlo se vería en el capítulo 6 7 o sea te veo en Bogotá o en París o en Japón te amo pero LeMarcus no y entonces ir descubriéndolo ir justificándolo ir entendiendo el por qué actuaba como actuaba este hombre fue el que me empezó como si se puede hacer ciertas cosas por ejemplo me pasó algo con Julia o sea era un personaje Doña Julia es un personaje que desde el primer momento uno ve la amargura y en escena y dice es como en escena ver esa estrella de luces Velázquez mirando aunque después nos reíramos pero en escena verla mirándote más y decía pero por qué no dice nada 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 hallarlo todo el tiempo y le decía déjame levantar una ceja al menos déjame defenderlo había como un ego que me decía como que y el ejercicio fue ese todo el mundo me decía no tú estás desde el amor tú tienes que entender lo que es el amor y me pasaba que era como es LeMarcus entendió desde el principio que es una madre que ama tal vez equivocadamente a sus hijos pero los ama y todo lo que sale de ella va a salir del amor entonces por algún lugar se puede justificar ahí viene como también como desde mi propia historia que soy un hombre que vive lejos de su familia que nunca he estado con mamá que a pesar de todo me toca justificar todo el tiempo que es mi mamá que me ama y que yo la amo y que pase lo que pase estamos juntos entonces en esos puntos si tenemos como mucha conexión yo como extranjero migrante que vivo muchos años fuera de mi país de Marcos igual fue una persona que como yo construyó su carrera gracias a sus amigos que han confiado en mí el talento que creen que tengo me han dicho tienes que estar acá y que hacemos para que llegues entonces esos puntos en común eran como muy chéver y por otro lado cuando empezamos a la lectura yo recuerdo que una de las cosas que yo tenía de tarea durante toda la pandemia por lo cual me estresé completamente era el acento cartagenero y me estudié vi novelas vi series las volví a ver todo lo que era cartagenero para tener y cuando fuimos a la lectura no sé si lo hice muy mal pero de pronto cuando leímos me dicen los directores y la productora y la estrella como que te compramos tu tu voz tu tono tú queremos eso entonces para mí fue muy bonito porque podía trabajar por todos lados desde lo que yo soy igual como soy muy con mi trabajo si le ponían como frasecitas cartageneras de Colombia costeña que se sienta que es como que no es cubante pero fue una delicia poder interpretarle Marcos o sea no puedo si me dicen de pronto como ok volvámosla a hacer qué personaje quieres hacer yo de verdad y no ahora antes siempre dije le Marcos qué fortuna qué maravilla poder decir todo esto poder transitar por todas estas emociones por toda tener una historia de amor como esta tan potente tan tan cerrada tan cautivadora es un lujo para mí yo sí había tenido en otros proyectos historias de amor pero pero no así o sea era como yo estaba enamorado del amor de Le Marcos Marcela igual que Mariate o sea yo amo Mariate yo cuando la miraba estaba mirando yo estaba viendo unos mensajes que decía como que ay es que tú la miras y parece que la amas es que no no es que yo la amo sí de verdad yo la amo y lo más lindo es que estaba justo hablando de la esposa y la bebé que estuvieron los ocho meses con nosotros ensayábamos juntos y dice ahora te beso ah perdón está listo y la besaba y bromeamos con eso pero yo la amo por su talento por su belleza por su corazón entonces para mí era muy fácil amar interpretar ir todos los días a grabar porque era un parche muy bonito entonces sí con una felicidad total del principio hasta hoy y seguimos contando a ver ochentas noventas dos miles pasan los años pasan las décadas y siguen presentes algunas situaciones de discriminación entre la humanidad y eso lo vemos precisamente con le marcus quien en pleno siglo veintiuno este quien por su color de piel no es aceptado por la familia de su novia a ti en algún momento como actor en la vida profesional en la vida personal bueno sabemos que los actores en casting deben de cumplir ciertos requisitos del personaje pero en algún momento reitero ya sé en lo laboral en lo personal tú has sentido alguna discriminación o rechazo hacia tu persona por cualquier situación no me refiero al tono de piel sino alguna discriminación en general claro pero mira sí la respuesta es sí por mi tono de piel porque no soy lo suficientemente negro o por lo que sea por lo que sea pero aparte de que existe un problema con eso yo creo que el mayor problema está en la cabeza de quien lo dice y en los oídos de quien lo escucha como tú lo puedes sentir yo gracias al universo he tenido una educación y una madre soltera que ha sido como un pilar fundamental para yo seguir creciendo todos los días entre adversidades y dificultades y que alguien me diga negro no es una ofensa que alguien se asuste y pasa aquí en Bogotá pasa también llevando en bicicleta y la gente como voy a dar rápido la gente se asusta y es como que ¿qué puedo hacer? sonreír porque ya si me ofendes personalmente si haces como algo personal pero lo demás es una respuesta a tu falta de A B C D F y nosotros tenemos que tener no nosotros todos los seres humanos por ser por ser negro por ser alto por ser gordo por ser nalgones por ser homosexuales por por gustar todo el tipo de música por no gustarte ciertas cosas por todo a uno nos gusta y si esa es la limitación que si esa es como la pared para limitarnos y no cumplir nuestros sueños pues ahí sí estamos muy mal entonces por eso siempre es como desde la falta de empatía de quien lo dice y por supuesto desde la falta de fortaleza de amor propio de quien de quien se lo lleva y lo recibe pero sí pasa en todos los lugares pasa y va a pasar somos seres humanos ahora vivir con eso ya depende de cada quien a ver siguiendo en esta línea que queremos conocer un poquito más de ti Yarlo en todas tus publicaciones usas el hashtag el hijo de Sonia a ver cuéntanos cuál es la historia de este hashtag o por qué es tan importante que siempre lo agregas perdón quién es el hijo de Sonia mi mamá mi mamá es qué hijo no va a decir algo bonito de su mamá por supuesto pero por circunstancias de la vida mi mamá siempre ha sido la negra como muy popular la más linda la más vanidosa la que baila la que canta la que me va el niño a los carnavales entonces siempre ha estado en una alegría que es muy particular yo la recuerdo así por circunstancias de la vida de la veje mi mamá ahora me está enferma llevo unos años como enferma de denencia no había dicho esto no se lo ha dicho a nadie en público y está está olvidado tiene denencia tiene Alzheimer no se acuerda ni siquiera de mí entonces desde que empezó su padecimiento con todas las consecuencias que eso lleva me di a la tarea de hacer que la recuerde de alguna manera u otra entonces si soy el hijo de Sonia como también soy el hijo de Tony pero llevo el Ruiz entonces es más fácil y y si ha sido muy lindo porque por ejemplo ahora con la novela han aparecido muchos alumnos de mi mamá que están desperdigados por el mundo y eso por eso soy el hijo de Sonia trato de eso es un acabas de compartir y lo agradezco una situación muy personal recuerdos con esta novela trajiste muchos recuerdos de tu infancia que otra cosa recuerdas mucho de tu mamá o o que digas híjole me gustaría realizar algún otro proyecto este proyecto profesional donde sé que ella también sería parte de mí traería unos recuerdos que yo viví que yo estuve este sentado una tarde una noche con ella en la sala acostado escuchamos a lo mejor una canción no sé pues pues mira hay dos cosas aparte de todo esto que te estoy contando y que mi mamá es lo más hermoso que tengo en la vida yo nunca estuve con mi mamá porque desde que tengo siete años estuve en una escuela de deporte de alto rendimiento hasta que estuve catorce quince dieciséis y a los diecisiete me fui a otra ciudad a estudiar profesión entonces los recuerdos que yo tengo de mi mamá son casi siempre momentos festivos como vacaciones fin de año ya la familia armada ya la casa cosas así pero yo creo que más que todo mi mamá no sé no sabría decir qué específicamente yo creo que si mi mamá siempre me enseñó por ejemplo que a pesar de todo porque también fue una mujer muy juzgada a pesar de todo uno tiene que hacer lo que ama y si uno lo ama nada más va a importar como yo amo tanto mi profesión yo siento que a pesar de todo las dificultades los procesos los caminos que no siempre son tan chéveres como amo tanto esto yo creo que cualquier cosa que pueda hacer mi mamá si estuviera consciente no sé estaría contenta como mi familia tal vez también no sé más allá de que les guste nunca les gustaron que yo fuera actor realmente porque además era deportista cómo vas a ser campeón olímpico cómo vas a ser actor los actores no trabajan tú eres negro eres pobre eres sí porque hasta los negros también tenemos eso y ha sido como un proceso donde a mí me ha tocado por ejemplo por un momento de mi vida no terapia estoy en terapia hoy suéltate aquí estamos escuchándote gracias por un momento de mi vida me di cuenta que yo estaba haciendo muchas cosas en mi carrera para que mi familia estuviera orgullosa de mí y me di cuenta de que no estaba perdiendo el tiempo era un bonito impulso al menos era mi familia que quiero mucho pero me estaba dando cuenta que estaba desperdigando mucha energía en complacer a demasiadas personas y hubo un momento donde dije a la única persona que te va a complacer es a mí que es lo que te gusta que quieres hacer si no tienes trabajo en dos años no pasa nada si es aprendiendo si tienes una serie exitosa que es chévere si tienes una serie exitosa que es chévere pero si no se trabaja la mayor parte de las personas piensan que hacer televisión es actuar si no haces televisión no eres actor chévere que la gente se encuentre conmigo ahora con café que es una oportunidad muy bonita pero todos tenemos carreras anteriores que tal vez por plataformas por vivir en Cuba que también es una limitante mayor y un motivo por el cual estoy tratando de tener una carrera internacional todo mi trabajo en Cuba casi solo se ve en Cuba y en Miami entonces muchas personas no lo pueden ver entonces sabes yo creo que si yo sigo mi corazón que si sigo lo que me enseñó mi mamá toda la vida que fue creer en ti en tus sueños en lo que tú realmente amas y deseas si yo en mi conciencia en mi conciencia cada vez que duermo todas las noches con mi almohada entre mis deseos te deseo que mi mamá esté feliz y consciente y feliz con todo lo que yo estoy viviendo entonces si ya lo mencionaste en este momento de terapia sé que debes de estar en comunicación directa con tu mamá no necesitas de terceras personas ni nada pero ya que estamos tocando este tema necesito de terceras cuartas quintas es muy complicado el proceso si necesito muchas personas y justo ahora estoy trabajando acá porque gracias al universo tengo muchas personas de mucha confianza que me llaman a mí y a mi mamá lo suficiente y están en todo este proceso si no no pudiera estar tranquilo como muchos años anteriormente aprovechando este momento Yarlo ¿qué mensaje te gustaría que en esta entrevista se quede guardado en este mensaje de tu mamá y que también en algún momento ella se lo pudieran poner? mi mamá siempre fue mi mejor amiga y aunque a veces por adolescencia distancia y demás no teníamos como todo el tiempo para decirlo todos yo sí creo que tuve la oportunidad las oportunidades de decirle a mi mamá todo lo que creía quería y sentía tanto por ella como por nosotros pero que la amo y que y que hasta que me muera y después va a quedar en la historia porque me voy a esforzar todos los días por ser una mejor persona y un mejor artista por ella por mí fundamentalmente por mí seguirá siendo el hijo de Sonia por siempre Yarlo a ver ya dejemos este momento que agradezco que te hayas abierto pregunta obligada aunque se ve complicado ¿te gustaría estar en una segunda entrega de café con aroma de mujer? esta historia tiene un inicio y tiene un final pero todo el éxito que han tenido específicamente en Netflix las personas han estado diciendo queremos una segunda entrega a ti te gustaría porque obviamente quedaría mucho que contar de tu amor de este amor de pareja que tienen ¿a ti te gustaría si se llega a dar si se puede dar y cuadra en los tiempos de todos ustedes estar de nueva cuenta? Pues mira la respuesta es sí primero que todo la respuesta es sí lo hemos hablado muchas veces y todos estamos como que ay pero sí la haríamos pero también es complicado ya mirándolo fuera de la pasión ¿sabes? yo digo que sí y me llaman y lo hago ¿sabes? sin leerme el dios lo hago sí lo hago pero uno dice que contamos que contamos que pueda ser igual de apasionante porque un después sí puede funcionar y tenemos gente muy talentosa que lo puede hacer pero uno se queda como ¿qué contaríamos? ¿qué qué pasaría después? ¿qué circunstancias? con una gaviota ya no sé sería otro encanto sería otra historia que también sería chévere porque esta es otra historia y por supuesto se hace con todo el amor del mundo ojalá con el mismo elenco ojalá con el mismo equipo sí claro yo los amo a todos ha sido una experiencia esta ha sido una experiencia linda muy linda y volvernos a ver a todos en el set a todos en el set y sería un otro regalo maravilloso para terminar la entrevista a ver 113 mil seguidores en Instagram y los números los comentarios siguen creciendo esto a su vez te genera a ti mayor proyección para tu carrera tienes en mente tras el éxito que estás teniendo tienes ya una carrera que te avala pero ahorita centrándonos en este proyecto Café con Aroma de Mujer tras el éxito que están teniendo has pensado en decir híjole ahorita creo que es el momento de acudir a tocar esta puerta de algún proyecto de algún productor ¿qué vendría para ti? pues uno no trabaja solo uno tiene un equipo de personas con las que con las que entre en cada proyecto y sí hay personas que uno quisiera trabajar gracias a esta gran oportunidad de esta serie ya la gente me salió de la calle se toma fotos es decir que algún productor y director debe estar interesado pero dejémoslo al tiempo sí yo igual ahora mismo estoy súper feliz porque estoy en unos proyectos muy chéveres con unos personajes también muy chéveres y espero como siempre he querido que cada proyecto me abra una puerta mayor un personaje más chévere con mejores equipos y productores y que pueda ser un viaje interminable de aprendizaje y de mucha de mucha ¿cómo se dice? dar y recibir que es lo que hace esta carrera pero sí sí tengo toda la fe de que también café ha sido como siempre que hice un puente maravilloso para saltar al infinito para que muchas otras personas puedan ver con la pasión que uno trabaja cada vez que tiene la oportunidad llámeme que yo soy muy pasional me pongo todo a los personajes entonces sí estoy muy feliz de verdad estoy feliz por lo que fue el proyecto por lo que ha sido la acogida y también por estas nuevas puertas que se están abriendo también gracias a café y a mis directores y a mi productora que me dieron la oportunidad no solamente de estar de aceptarme de estar de enseñarme de construir juntos porque no es un trabajo de Yarlo Ruiz es un trabajo de un equipo inmenso de muchas personas desde maquillaje vestuario escenografía sonido nosotros tenemos que hablar para un micrófono entonces hasta eso modifica la conversación las luces los tamaños es muy simpático me decían mamá tu posición favorita y yo me agachaba porque son muy altos muy bajitos eso era chévere en toda la historia pero a veces teníamos como casi siempre estamos en cuadros muy cerrados para que todo eso encante para que todo eso enamore para que todo eso pueda fluir en todas las familias que me parece que ha sido lo más lindo de café que ha sido una historia que ha unido en casas a todas las familias desde los más chiquitos hasta los mayores ha sido un trabajo de todos de muchas personas talentosas que estuvieron delante y tras de cámara todos juntos para la segunda versión de café todos juntos segunda temporada bueno Yarlo pues muchísimas gracias por este tiempo para la entrevista y estaremos muy al pendiente de ti en tus redes sociales y ojalá muy próximamente te veamos en un proyecto ahora no en Colombia muchos en Colombia sí pero ahora en México en eso estamos vamos a ver si se me da y ya está ojalá que sí bueno muchísimas gracias a ti Felipe por la oportunidad de hablar de acercarme a otras personas que conozcan un poco más de mí por hacer terapia gracias por 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 el interés gracias muchas gracias a todas las personas que como yo están enamoradas de esto esta hermosa versión de café con aroma a mujer 2021 que se hizo con mucho cariño para todos ustedes ya lo despidámonos yo te gusta cantar cántanos un pedacito de una canción que te haya gustado de café con aroma de mujer aquí te quiero como despidámonos así con todo todo tu amor ay no cuál fue a mí esta me gustaba mucho era como siempre fui tan infantil en cosas del amor de ti todo lo aprendí contigo fui mujer me enseñaste a soñar me hiciste tan feliz me rompí como un cristal y me perdí cagan 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 es que eso se lo ponían a de marco y a marceli siempre era muy bonita para mí escucharla te hace falta el sombrero y aquí los cafetales y empezar a hacerle no yo casi no tuve escenas en los cafetales tenía ganas de estar pero pasaba mucho sol yo soy muy negro me quemo después me ir solo entonces estaba muy feliz en la cocina y dentro de la finca pero sí disfruté mucho de los cafetales oye muchas gracias Felipe perfecto Yarlo muchas gracias